Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar ya a pedir Lourdes Portillo, Flor de María ya me salió por ahí, ¿verdad? Lourdes Portillo. Aquí, buenas noches. Hola. Este, Francisco Edgardo también. Ahí lo veo, Francisco. Presente por la patria. Eso es bello. También veo a Ilcia Evelyn. Buenas noches. Buenas noches, Ilcia. También este, este bien, Ticia Esperanza. ¿Leti? Sí, Aladí. Espero don Simón Acosta. Presente. Aquí estamos. Gracias. ¿Quién más me ha venido? No se me acaba nadie, ¿verdad? Nadie, no. Carlos Ernesto, ya está ahí, ¿verdad? Sí, ya lo vi, Carlos Ernesto. También este... Liliana Michel, ya la estoy viendo aquí dentro. Presente, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Qué bueno. ¿Quién más? Yesenia Carona. Ahí la veo. Oye, me los estoy aprendiendo, más o menos. Como dicen, ¿dónde se sientan? Así decíamos antes, ya uno entiende dónde se sienten. Cuando iba a clase, siempre se sentaba en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, quiero ver si me va quedando alguien. Sí, sí. Hay alguien que está tratando de entrar, pero no ha podido entrar. María de los Ángeles, ya la vi también. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. José Daniel, creo que no le he tomado a José Daniel. Vamos a ver. Presente, licenciado. Voy a entrar. Marquez, ¿verdad José Daniel? O no, Aguilar. No, José Daniel. Aguilar. Es que hay dos José Daniel. Ok, Aguilar. Hay un Marquez Crespín y tres de Aguilar. Sí. ¿Quién más? Carlos Arantú, creo que ya lo tomé. Sí, fue el primero. Sí, ya. A mí, no sé si ya me tomó asistencia. Jacqueline Roxana, vamos a ver. Ni a Jacqueline, Jackie. Jacqueline Roxana, aquí está ya. Sí, ya está. Yo voy ingresando. Gracias. Yo soy Rosmery. Buenas noches, yo también voy ingresando. Enséñeme, quiero ver. Janeth Abigail. ¿Qué tal, Janeth? Bien, bien. Janeth Abigail Miranda. Yo tenía un profesor que nos decía, ¿cuál le decía gracias? Hablando del nombre de Urquen. Dice que lo más hermoso que uno puede escuchar es su nombre. Decía ese profesor. Así que siempre decía, ¿cuál es su bello? Y uno se quedaría extrañado y era el nombre de uno. Bueno, los demás los dejamos para después, porque si no, nos agarra Navidad, literalmente. Este, les pregunté a la dirección que si podíamos obviar este paso y me hicieron ver que es un requisito de, no es tanto del, de la institución y que definitivamente hay que hacerlo. Y que vamos a tratar de, poco a poco nos vamos a ir conociendo bastante bien y creo que va a ser más sencillo. Licenciado, no se le escuchó, no sé si fue mi inter o el suyo, pero no le escuchamos. Uno, dos, tres, probando sonido y ahorita. ¿Será que estoy hablando muy suave? ¿O no me escuchan todavía? Hoy sí, hoy sí, solo que se le cortaba, se le cortaba la voz. Entonces no escuchamos lo que dijo antes. Sí, que le dije que, dice la dirección que es un requisito de INSAFOR la toma de asistencia, así que no lo podemos quitar. ¿Verdad? Porque yo les mencioné, sí que quita bastante tiempo, ¿verdad? Y que también es complicado, pues, estar prácticamente, perdemos unos minutos. Hoy solo hemos perdido dos, gracias a Dios. Pero al final vamos a tener que volver a pasar porque varias van entrando en el transcurso de la clase, ¿verdad? Así que vamos a ir, si quieren, para acelerar la velocidad del Internet, apaguemos las cámaras. Yo no las puedo apagar, definitivamente, pero el que, eso sí, cuando vayan a participar y al final, a la hora de tomar otra vez la clase, sí voy a necesitar que enciendan la cámara otra vez. Y ahorita quizás para acelerar, porque con la cámara se pone más lento el Internet. Así que, este, gustan, lo apagan un poco, un rato, y después lo encendemos. Y el que quiera participar, pues, en alguna conversación, alguna opinión, lo puede encender para poder, para poder conocer su posición, ¿verdad? Me avisan, de todos modos, si, si, si escuchan cortado. Yo esperaría que ahorita ya no se esté escuchando cortado. ¿Verdad? Ya apagué todos los Netflix de la casa. Licenciado, solamente le quería comentar, no sé si en Zoom pasa, pero en Meet genera un reporte, cuando uno es el, digamos, el tutor, genera un reporte, y sin que usted pase asistencia, le genera hora de ingreso, hora de salida, y se lo da en orden alfabético, por cada estudiante. Es correcto. No sé si Zoom lo hace, porque si lo hace, yo siento que no sería necesario que usted pase la asistencia, porque ya le da el reporte. También Zoom, si ellos mismos me dijeron, este, que lo podían hacer en Zoom, este, digitalmente, no era necesario, desde el punto de vista del instituto. Pero quien quiere ver las clases grabadas que estoy tomando asistencia, aparentemente, es Insafor. Entonces, con las auditorías de Insafor, eso es bien complicado, según lo que me explicaron ellos, y que por ellos se está haciendo, más que por la institución. Porque incluso, este, les miren en el tiempo que han estado en la plataforma, ¿verdad? Y eso lo puede hacer las, todas estas empresas, lo hacen. Pero, y porque yo insistí en eso también, Teams lo hace, y todo. Hay unos links en los que se da clic uno también, y se puede dar un registro, pero, todo eso de alternativas, pero me dicen que es Insafor el que lo pide así. Así que, bueno, se está cortando nuevamente. Si no me cambio a lo tradicional. Sí, se está cortando. Voy a cambiar de audífonos, ¿ok? Voy a cambiar de audífonos, permítame un ratito, voy a cambiar de audífonos. Uno, dos, probando sonido. ¿Y ahora? Sí, se escucha. Oye, está mejor, vea. Sí. Sí, es que ya mejor, me voy a ir a las pitas mejor, porque yo me la quiero llevar de digital, pero quizás el Bluetooth de la, de la cuestión esta, de la máquina. Bueno, vamos rapidito. Vamos a hablar, ya ahora vamos a hacer una pequeña introducción en esta clase. Les dije que habíamos quedado como con, como cortada la clase de ayer, ¿verdad? Porque queríamos abarcar todo esto, pero nos da tiempo para dar la parte de la introducción a la mezcla de marketing. El texto base, pues ahí se los dejo también por si ustedes lo quieren investigar también. Ahí está, creo que está en línea incluso, Fundamentos de Mercadotecnia de Julian Stanton. Es un libro bastante, de como 800 páginas, por los que no conocen marketing y quieren introducirse a este famoso mundo del marketing. Trae casos de estudio, trae un montón de cosas, es muy interesante este libro y didácticamente siento que es de los mejores. Así que, por eso es que yo lo tomo como para una guía didáctica, para ir enseñando el tema de marketing específicamente. Y al final le hablamos de que cómo era la gestión del marketing moderno. ¿Se acuerdan? Eso fue lo último en lo que aterrizamos la clase. Y dijimos que en esta última etapa, o sea, la etapa de orientación al cliente, las empresas en realidad tienen tres objetivos bien claros. Y hablamos de que toda la empresa, hasta muchos comenzamos a participar acerca de este tema, deben estar orientados al cliente. Es imposible en este marketing moderno pensar en tener una empresa que no se orienta al cliente o al mercado. Y que toda la compañía debe de jugar ese mismo rol, porque si un grupo de personas o cantidad de gente no está realizando bien su rol en cuanto al cliente o al mercado, estorban el resto de los objetivos de la empresa. Entonces, es bien importante ese tema desde el punto de vista del marketing moderno. Lo segundo es que el marketing moderno últimamente está buscando alcanzar múltiples canales. Es decir, las compañías ya no les basta, vamos a hablar un tema solo de canales de distribución, pero ya no les basta solamente para ser competitivos comercializar sus productos a través de un medio, por así decirlo, teniendo una tienda. Otros a través de mayoristas. Hoy las compañías se abren a múltiples canales, incluyendo los canales digitales, para poder abarcar sus mercados y las necesidades de los mercados que están creciendo. Y lo último es que es imposible dentro del marketing moderno no ver la venta como una visión estratégica que te ayude a tener un volumen de venta rentable en el largo plazo. Porque la rentabilidad es la que en realidad le ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos, no solamente de tener ganancias, que es lo normal, sino poder mejorar sus mismas empresas, incluso crear un mejor marketing a través de la generación de marcas. Entonces, el volumen rentable de ventas en el largo plazo es tan importante para las compañías que el marketing es un auxiliar o es una estrategia importante para alcanzar este objetivo. Entonces, como resultado de estos tres objetivos bien claros, la pregunta que siempre nos surge es la siguiente. Bueno, y entonces, ¿cómo es el marketing para lograr los objetivos? Porque sí ya vimos que el marketing es un sistema que tiene diferentes elementos. Hablamos de que el mercado es aquel lugar físico virtual donde convergen la demanda con la oferta para realizar una transacción y satisfacer una necesidad o bien para cumplir un deseo. Entonces, ya vimos que es un mercado, ya vimos que el marketing es ese sistema de actividades que le permite llegar a ese mercado a través de la fijación de precios, de la promoción y etcétera, etcétera. Pero en el día a día, ¿cómo hace el marketing para lograr los objetivos o los propósitos? Entonces, la clave de esto está en la ejecución de tres acciones gerenciales. Y estas acciones son eminentemente gerenciales. Cuando digo gerenciales, tiene que ver con los altos mandos de las empresas o los propietarios incluso de los emprendimientos. Si aquí hay emprendimiento, pues tiene la ventaja que ustedes son los dueños y pueden generar estas acciones gerenciales. La primera acción gerencial es el establecimiento de objetivos financieros claros. Esa es la primera. Y solo lo realizan los directivos y las altas direcciones de todas las empresas o los propietarios. Esa es la primera acción que es clave para la ejecución de un marketing y para lograr los objetivos de un marketing moderno. La segunda clave está en el establecimiento de la estrategia de mercado que va a cumplir de sus objetivos. Y la última está en lo que se debe llamar la mezcla de mercadeo o la mezcla de marketing o lo que se dice en inglés, incluso el marketing mix. Entonces, estas tres acciones básicamente son, como lo he dicho, diseñadas y ejecutadas por las altas directivas de las empresas, los propietarios, las juntas directivas, los gerentes. Y es cierto que todos los demás vamos detrás ejecutando, pero el hecho de desarrollar estas tres acciones es eminentemente gerencial. Ahora bien, para poder llegar a la comprensión de la ejecución de cualquier estrategia de marketing, de cualquier plan de marketing, vamos a ver cada una de ellas detenidamente. En esta primera diapositiva vamos a ver las dos primeras. Hablemos de los objetivos. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es una...? Muchos le llaman meta. Otros le dicen en inglés a los mercadólogos, les encanta ser bilingües, o sea, target, you know. Pero, ¿qué es un objetivo eminentemente financiero? El concepto de objetivo financiero es aquella meta empresarial que se propone cualquier empresa para lograr una rentabilidad óptima o, puede ser, alcanzar una posición determinada en el mercado. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque alguien dijo que el que no sabe a dónde va pronto llega a ninguna parte. Entonces, si yo quiero tener una empresa de método empresario, emprendedor, lo primero tengo que tener claro cuáles van a ser mis objetivos financieros. Desde el punto de vista de la rentabilidad o las ventas que me van a dar una posición en el mercado, porque al final la venta lo que me permite obtener es una posición en el mercado. Y digo esto porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando los mercados son nuevos, tiene la posibilidad uno de alcanzar una posición en el mercado con una buena rentabilidad. Pero cuando los mercados ya están saturados, es más difícil, porque hay más competidores. Entonces, yo tengo que elegir entre la posición del mercado o la rentabilidad. Muchas veces, para poder alcanzar una posición de mercado, sacrifico una rentabilidad. Es decir, gano menos para mientras alcanzo con ventas, alcanzar una posición en el mercado. Ahora bien, alguien dijo en cierta oportunidad que los líderes no son los mejores de una industria, sino los líderes son los que crean las industrias. Y en realidad así es. Ustedes van a ver, por ejemplo, los que crearon la industria de la música a través de dispositivos móviles. Son los que los crearon, pues, definitivamente, o los teléfonos móviles incluso. Definitivamente hay una gran diferencia entre crear una industria o participar en ella. Entonces, esa es la gran diferencia entre las oportunidades de mercado. De hecho, hay un libro muy interesante que para todo aquel que le gusta el emprendimiento, que le gusta estar en posiciones gerenciales. Bueno, a mí me obligaron a leerlo de parte de los gerentes de la compañía y es, se llama el Océano Azul. No sé cuántos han oído hablar del Océano Azul. La teoría del Océano Azul tiene en realidad una filosofía. Pues, dice, los competidores llegan a una industria y comienzan a competir y a desangrarse tanto a través de precios, a través de dar ofertas, a través de un montón de cosas que lo que terminan haciendo es desangrándose tanto que constituyen verdaderos océanos de sangre rojos. Pero cuando yo levanto mi cabeza y busco oportunidades diferentes, dice, busco un Océano Azul donde o no hay competidores o solo soy yo y entonces yo puedo incluso tener rentabilidades sanas sin necesidad de sacrificar mi rentabilidad para competir en un mercado. Y ustedes han visto industria, bueno, el libro mismo, si lo quieren leer, si está en internet, se llama el Océano Azul, pone el ejemplo de los circos en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, pues, los circos en mi época eran una industria afloreciente, ¿verdad? ¿Quién no quería ir al circo? Pero los circos, lo que terminaron pasando es que a la raíz del entretenimiento, del cine, de la televisión y otra serie de cosas adicionales, pues la industria circense prácticamente vino a desaparecer y los que quedaron terminaron compitiendo exageradamente a través de precios. Entonces, el caso de análisis de ellos es el caso del Circo del Sol. ¿Verdad? Que esta tiene un canal de televisión incluso. Y el Circo del Sol lo que creó fue, en lugar de estar compitiendo con el precio y con las mismas dichosas funciones, que salió un payaso, que sale esto, esto es lo que dice la estrategia de Dios fue, vamos a crear verdaderas historias. Y a través de toda nuestra función, vamos a hacer verdaderas historias, o sea, la parte cómica, la parte de pruebas, todo, 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 a partir de verdaderas historias, que le den un valor agregado diferente y que el público pueda pagar por un espectáculo distinto. De tal suerte que una entrada, me parece, al Circo del Sol vale más de 100 dólares y se llenan, es decir, no, porque voy a ir hoy en la noche al circo y voy a encontrar una entrada. No, se piden con tiempo, ¿no? Entonces, el libro relata bastante, buenas noches, Tania, ya no se corta, ¿verdad? No, ok, este, el libro relata bastante acerca de eso, ¿por qué? Porque las empresas lo primero que tienen que buscar es determinar cuál debe ser su posición en el mercado y o la rentabilidad que quieren hacer, que quieren tener para poder subsistir. Una empresa sin rentabilidad no subsiste. Entonces, esta es una acción gerencial. Posteriormente, el objetivo financiero, lo siguiente es establecer cuál va a ser mi estrategia en el mercado y qué es una estrategia. Y aquí es donde viene la pregunta dichosa que siempre nos hacemos, porque todo el mundo habla de estrategia, pero qué es una estrategia. Se dice que la estrategia es una ruta o un camino que se sigue para alcanzar los objetivos financieros que se han planteado. Pueden ser ventas o puede ser rentabilidad. Es decir, es esa ruta o esos procesos que se realizan para tomar ventajas sobre los competidores o para llegar a un mercado nuevo. Entonces, mientras que el objetivo me define hacia dónde quiero ir, la estrategia me define la ruta, cómo quiero llegar. Entonces, eso es lo que prácticamente hace. Uno me establece el objetivo y el otro me establece el camino para llegar. Ambas son decisiones eminentemente gerenciales y están amarradas a la acción misma del marketing. ¿Por qué? Porque una, correcto, en pocas palabras puede ser, ya sea vender su producto, dice Grecia Maritza, en pocas palabras es el método que vamos a usar para poder vender nuestro producto. Sí, pero no solo para venderlo, sino para posicionarlo en el mercado, porque hay dos cosas un poco diferentes. Una cosa es la posición en el mercado y otra cosa es la venta en sí. Hay muchos productos que tienen una buena venta, pero la gente lo reconoce por el precio o lo reconoce por la historia, pero no por la posición que tienen en el mercado. La posición en el mercado ya tiene que ver con ese reconocimiento de la marca que los consumidores tienen. Por eso hay una máxima en marketing. Se dice que las personas no compran productos. Y esta es una máxima importantísima. Las personas no compran productos, lo que compran son marcas. Y yo, cuando me la dijeron a mí, comencé a trabajar en esto y yo quedé, no, pero lo he llegado a comprobar. Un día les voy a contar un par de anécdotas acerca de eso, pero una anécdota rápida que lo vi y lo vi palpablemente fue cuando trabajé con Kimberly Clark, antes del famoso papel higiénico Scott, existían varios papeles higiénicos en Centroamérica, todos los fabricaba Kimberly Clark. Pero uno de ellos, la compañía tenía diferentes posicionamientos en los países con diferentes marcas, a tal grado que Honduras estaba posicionado en una marca que se llamaba Pétalo. En El Salvador estaba bien posicionada una marca que se llamaba Delsi. Los que ya pasan de 45 se van a acordar bien de eso, antes de Scott. Porque hoy todo es Scott en Centroamérica. Entonces, cada país gestionaba su marca como podía. Todo el papel higiénico de Centroamérica, del Caribe y parte de Sudamérica se fabrica aquí en El Salvador, por lo que no sabía. Es decir, esta es la planta más grande casi de Latinoamérica y quizás más grande incluso que la de Brasil en fabricación de papel higiénico. Entonces, un día les voy a contar mucho más del papel higiénico, pero lo que les quiero decir es que existía un papel higiénico cuyo hoja base, o sea, cuyo producto era el mismo. Uno se llamaba Delsi en El Salvador y otro se llamaba Pétalo en Honduras. Sin embargo, ambas marcas convivían en los dos países, solo que uno era más fuerte en un país que en otro, me explico, pero ambas marcas. Y había gente que decía, yo prefiero el pétalo porque es más suave. Y nosotros nos quedábamos viendo, es más suave, sí, es lo mismo. Imagínense el posicionamiento de la marca acerca de la suavidad. Y hay gente que decía, no, a mí deme pétalo. Y era un nicho pequeño de mercado, pero se vendía como un producto más suave. Entonces, eso es bien interesante acerca de que las personas compran los productos y no las marcas. Ah, el trébol también, sí, se fabricaba trébol en aquella época, Francisco. Sí, te acordás de trébol. Ah, ya me di cuenta que tenés más de 30, 40 por lo menos, el trébol. Correcto, yo entré facturando todas esas series de papel higiénico antes del famoso Scott. Entonces, el objetivo define la parte donde yo quiero llegar y la estrategia en la ruta, que puede ser la venta o puede ser también la rentabilidad o una posición de mercado. Ahora bien, con esto en mente, nosotros en pocas palabras podemos decir, uno me dice cómo llegar, la estrategia, mientras el objetivo me dice a dónde voy. Aquí es donde yo estoy, en la parte baja. ¿Cómo voy a llegar? Me lo define la estrategia. ¿A dónde voy? Me lo define el objetivo. Pero para poder aterrizar más el concepto, lo vamos a poner en ejemplos prácticos. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la niña quecha. O sea, la niña quecha la pupusama. Entonces, tenemos objetivos de venta y la estrategia de marketing para 2022. La niña quecha se sienta en diciembre del 21 y dice, hijo, le voy a planear mi año que viene. ¿Cuáles van a ser mis objetivos de venta y cuál va a ser mis estrategias de marketing? Tomando en cuenta esos conceptos, ¿verdad? Objetivo financiero. Quiero lograr un crecimiento del 5% en ventas para este año y lograr una utilidad del 25% sobre las ventas. Está claro. O sea, quiero crecer 5%. Si yo vendo 10 mil dólares, voy a crecer 5% sobre eso. Y si mi utilidad antes era de unos 2 mil, 3 mil dólares en el año, hoy quiere crecer un 25% sobre eso. Ese es mi objetivo financiero. ¿Qué estrategia de marketing voy a desarrollar? Dice la niña quecha. Bueno, la primera estrategia es que voy a llegar a dos mercados nuevos en el próximo año. Esa es la primera estrategia. Ahorita estoy en la zona sur de San Salvador, allá por San Jacinto, el modelo y todo eso. Yo quiero estar en Santa Tecla y quiero estar también allá por la norponiente, allá por Mexicana. Tiene dos mercados diferentes. A través de locales, ampliar sus mercados. Su primer punto para el crecimiento de la mente. Y lo otro es desarrollar un producto innovador que le permita diferenciarse de la competencia con un mayor precio. Entonces, lógicamente, si va a vender las mismas pupusas de frijol con queso, la niña quecha. ¿Cuál es la niña quecha? De frijol con queso, de frijoles solamente, etcétera, etcétera. Va a competir con las mismas de siempre y con los mismos precios de siempre. Pero si hace una pupusa especial con aditivos especiales, con cosas especiales, va a poder dar lo más caro. Y diferenciarse en el mercado con un producto diferente. Entonces, tiene el objetivo y tiene también la estrategia. Una pupusa de la gatita también, Francisco. Correcto. Por eso pongo ejemplos bien sencillos para tratar de aterrizar en unos conceptos que se ven elevados a veces en los libros. Pero entonces, yo tengo el objetivo y tengo la estrategia. Ambas son acciones gerenciales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Y esto lo hacen todas las empresas. Para poder echar a andar al marketing. ¿Por qué estamos hablando de echar a andar al marketing? ¿Sí? ¿Aló? ¿Nadie? Ok. Entonces, si esta... Si una vez que se tienen, que es la primera... Las dos primeras acciones gerenciales se han realizado... Si yo tengo el objetivo y tengo la estrategia, la siguiente... El siguiente paso es hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo he hecho a andar la estrategia? Entonces... O sea, ya sé yo que tengo un objetivo, ¿no? Dos objetivos. Y que tengo dos estrategias. Pero la pregunta es, ¿cómo he hecho a andar la estrategia? Entonces, ahí es donde la estrategia de marketing o las estrategias de marketing se echan a andar a través del marketing mix o la mezcla de mercadotec. Ah, cabal, este es un caso. Es cierto, Grecia. Es cierto, allá están haciendo pupusas de atún. Y esto quizás es por todo el atún que regalaron. Yo porque estoy en el gremio ese de la... Nosotros vendemos sardinas y atunes también. La marca de nosotros es La Sirena. Y sí que impactó tanto atún que han regalado por todos lados. Bueno, entonces, volvemos de que la... Si tenemos los objetivos y tenemos la estrategia, ¿cómo he hecho a andar la estrategia? Entonces, la estrategia me ayuda a llegar al objetivo, pero ¿cómo ejecuto la estrategia? La estrategia se ejecuta a través de la mezcla de mercadotecnia o lo que se dice en inglés, el marketing mix. Entonces, volvemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el marketing mix o la mezcla de mercadotecnia? ¿En qué consiste? Hay un montón de conceptos del marketing mix o de la mezcla de mercadeo. Un montón de conceptos. Yo he tomado unos de los quizás que dan los autores más didácticamente expresables. ¿Verdad? Y se dice que el marketing mix es el nivel táctico del mercado. Toda estrategia tiene una táctica que desarrolla la estrategia. Y ahí hay otra máxima que dice que la estrategia es a la táctica como la táctica es a la estrategia. Los que juegan fútbol se pueden ver en esto. Porque le preguntan, ¿Cómo jugó el Barça? Ah, no hombre, como una estrategia a la defensiva. ¿Cuál fue su táctica? Bueno, solo dejó un hombre en punta y todos los demás atrapan. Ese es el nivel táctico. ¿Cómo distribuye a la gente? Y la otra es la estrategia. Entonces, la parte táctica es cómo se ejecuta la estrategia. Ahora bien, en la parte táctica, en el marketing mix, esas estrategias se deben de convertir en programas concretos que la empresa echa a andar de acuerdo a cuatro variables. Bueno, muchos dicen que son cinco, seis, siete, ocho, pero no es más que a veces que a partir una de ellas en varias. O sea, en la práctica eso es. Yo siempre y por facilidad me quedo siempre con las mismas cuatro. Y es un producto que satisface necesidades y deseos. Un precio que es conveniente en el mercado. Que es competitivo en el mercado. Un mensaje o una promoción que es apropiada al consumidor que le quiero vender. Y un sistema de distribución que se le llama plaza, que debe ser óptimo para llevar el producto a ese mercado. Entonces, yo tengo mi objetivo, tengo mi estrategia. ¿Y cómo voy echando a la estrategia? A través de estas cuatro variables que en realidad se transforman en programas concretos que me ayudan a llevar el producto satisfactorio al precio conveniente, con un mensaje apropiado y con un sistema de distribución óptimo. Entonces, las cuatro P se convierten en el engranaje que echan a andar la maquinaria de la estrategia para ayudar al objetivo. ¿Cuáles son? ¿Alguna pregunta acerca de esto? A veces me dijeron que mucho hablaba. Yo me emociono, pero los que ya saben de marketing, esto se lo pueden de memoria, pero... Pero Carlitos, solamente no sé si va a incorporar las otras tres P al marketing o con las cuatro básicas. Yo me quedo con las cuatro porque básicamente las demás están como dividiéndose a partir de acá. ¿Y por qué? Porque ya les voy a decir a dónde quiero llegar. Pero para las personas que es primera vez que entran al tema de marketing, es bien importante que vean esto. Porque últimamente muchos autores han metido a la gente, por ejemplo, de hecho en la plataforma ahí están. Ustedes es que en la lectura lo van a leer y ahí están. Pero yo comienzo con el tema de las cuatro P porque en realidad constituyen el engranaje de una estrategia básica de marketing. Sobre todo cuando somos emprendedores, ¿no? No, ¿verdad? Cuando comenzamos a trabajar en esto. Por eso es que yo me quedo con las cuatro básicas. Sin embargo, ustedes pueden leer un poco más ahí en la plataforma. De hecho, en los exámenes se los van a preguntar y mejor leanlo. Porque yo quiero que vean más que todo la filosofía, cómo el objetivo se convierte en estrategia. El objetivo desarrolla o crea una estrategia y la estrategia desarrolla el marketing mix. ¿Me explico? Esa filosofía es la que no cambia y la que nos ayuda a nosotros como marqueteros a poder desarrollar un producto que satisfaga la necesidad de un mercado neto. Por eso. Jocelyn. Sí, tengo una pregunta. Mencionaba las cuatro P. ¿Cuáles serían las cuatro P? Ahorita venimos. Ahorita venimos. La siguiente. Perfecto. Gracias por preguntar. ¿Cuáles son esas mezclas de marketing o el marketing mix? Bueno, esas herramientas o variables, como le llaman uno del marketing mix, las básicas, como hemos dicho, son un producto que satisface una necesidad a un precio conveniente en el mercado competitivo, con un mensaje o una promoción adecuada y en un mercado o en una plaza donde el producto se vaya a vender. Son las cuatro P, un producto con un precio, una promoción y una plaza. Entonces, hablemos de la niña quecha. Ajá, la niña quecha y volvamos si quieren, me van a permitir regresar a su estrategia y a su, y al cuadro de, de, de sus objetivos. Veamos la niña quecha. La niña quecha quiere crecer 5% en ventas y quiere lograr una utilidad del 25%. Para él, ella tiene dos nuevos mercados en el próximo año y quiere un producto innovador, que se diferencia de la competencia con un precio mayor, porque con ese va a poder tener un precio diferente, porque no va a ser las mismas frijoles de todas, de mismas pupusas de frijoles y queso y todas las demás con las que compite y no las puede dar más caras que las demás porque pierde. En otro lado se las da más barato, pero con este sí. Entonces, esas son sus estrategias, dos estrategias. Echemos a andar el marketing mix. ¿Cuál es ese engranaje del marketing mix? Y comenzamos. Producto. Primero, producto innovador. Esa primera estrategia va a crear la pupusa loca, la pupusa de atún o como le quieran llamar, esa pupusa diferente que le va a dar a un precio conveniente y optimizado que puede ser si las pupusas de todo su entorno normal le valen un dólar, puede decir algo porque ya van llegando a dólares con el costo de la vida. Esta la puede dar a 1.25 y la gente no le hace mala cara. Porque es diferente. ¿Ok? Ya tiene su producto al precio adecuado. ¿Con qué promoción? Ah, dice ella, me voy a anunciar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todas las cosas y a la vez voy a tener un comercial en Gol de KL. Ah, sí voy a dar a conocer que ahorita ya abrí, la niña Kecha, dos nuevos locales. Ahí viene la plaza. Ajá. ¿En qué mercado? Dos, 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 dos mercados nuevos. ¿En qué plaza? Uno en mexicanos y otra aquí por, por Ciudad Merlio. Entonces he hecho andar mis cuatro P para desarrollar mi estrategia. ¿Ok? Así en una forma rápida he tratado de sacar cómo es que las cuatro P se entremezclan para desarrollar una estrategia de marca. Claro, aquí estamos hablando de la niña Kecha. Pero imagínense una empresa como Procter & Gamble, como Unilever, Holgate Palmolive, agarrando estas cuatro P y desarrollando productos innovadores a precios convenientes, con una promoción o comunicación adecuada y con una plaza, en una plaza conveniente. Yo les decía siempre a mis estudiantes, ¿por qué se le llama que es una mezcla? Porque es un mix, porque es una mezcla. Bueno, ¿cuál es la característica que tiene una mezcla? A ver si alguien me la puede decir. ¿Qué característica tiene una mezcla? ¿Se puede combinar? Que se combina. Segundo, que cuando se combina ya no se puede separar, ¿verdad? Y que todos los componentes casi que pasan a ser uno solo porque está mezclado. Conservan sus propiedades internamente, pero prácticamente la mezcla misma es una sola pasta. Yo les decía a muchos estudiantes cuando comenzaban el marketing, les conté de estos alumnos de cerámica, que enseñándoles marketing les ponía un ejemplo muy sencillo. Y yo les decía, imagínense que estamos haciendo, bueno, hoy todos le dicen cosas bonitas y le dicen omelette. Nosotros le decíamos torta de huevo en mi tiempo. Pero vamos a hacer una torta de huevo de cuatro huevos. Entonces, agarro el tomate bien picadito, a veces no le da hambre y nos da hambre porque no hemos comido, pero tomate picadito, agarramos la cebolla, chile verde, queso mozzarella, riquísimo, y empiezo a echar el primer huevo, batidito, segundo huevo. Tercer huevo, está quedando súper rico, la famosa torta de huevo llamada omelette. Y viene el cuarto huevo a echarlo, está podrido. Y yo digo, ah, pero tres están buenos. No vamos a echar, hombre, si tres están buenos. ¿Qué ocurre con la mezcla? ¿Qué ocurrió con la mezcla? Porque uno solo estaba podrido, los tres estaban buenos. El tomate estaba bueno, el quesito estaba bueno. ¿Qué pasó con la mezcla? Se arruinó, ¿verdad? Se arruinó. ¿Por qué? Porque se mezcló y se convirtió en uno solo. Lo mismo pasa en una estrategia de marketing cuando la mezcla de marketing no se desarrolla bien. Yo puedo tener un excelente producto, una excelente promoción, un mercado bien identificado, pero con un mal precio, fracasa mi estrategia. Y viceversa, yo puedo tener un producto no tan bueno, con un buen precio, en un excelente mercado, pero con mala promoción, fracasa. Si pongamos el otro, pues tener un excelente producto, un buen precio, una buena promoción, pero no en el mercado adecuado, en la plaza adecuada, fracasa. Y aquí he visto muchos ejemplos. Uno de los ejemplos, por lo menos de esta compañía de Kimberly Clark que les cuento, fue el lanzamiento de un producto muy innovador en Estados Unidos. Ya le doy el tiempo, Francisco. En Estados Unidos es un producto muy innovador, se llamó Little Swimmer. El Little Swimmer es una calzoneta desechable para bebé, marca Huggies. Ese producto ganó el premio de innovación en Estados Unidos. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Qué características tenía ese producto? Bueno, que era un producto, aparte de ser desechable, no permitía que el niño, un niño, un bebé, que lo meten a una piscina, siempre se hace pipiba. Porque le da frío por cualquier cosa. ¿Y qué pasa ahí? En las piscinas de bebés andan los orines de los niños compartiéndose con todos. Entonces, lo que permitía es que el pipí del niño no saliera del pañal. Estaba con esa tecnología que permitía que no saliera del pañal. Se cristalizaba, no se cristalizaba, se hacían unas burbujitas adentro del pañal que absorbían el agua del orín y no salía. Y tenía una cuestión de que también protegía el bebé de que todo lo que hay en el cloro y en todas las piscinas pudiesen afectar los órganos genitales del bebé. ¿Verdad? Sus partes íntimas. Entonces tenía una doble función. Excelente producto. ¿Cuál fue el problema? Cada paquete de pañal hace unos, esto se lanzó hace casi 20 años. Cada paquete de pañal de 8 pañalitos valía el equivalente de unos 15, 20 dólares de hoy. ¿Verdad? Que eran 8 pañalitos. O 6 me parece. Era excesivamente caro para la época. Un excelente producto. No se le hizo mayor promoción porque bien poca promoción se le hizo. Aunque yo estuve en el lanzamiento, en el diario me sacaron esa vez. Pero solo fue esa vez. Y un mercado que no era el apropiado. Porque nuestros mercados apenitas vamos saliendo para vender lo suficiente. Tal vez hoy sería conveniente en esta época donde ya hay un poco de más uso del pañal. Pero en aquella época el uso del pañal desechable era bajísimo. Entonces, y entrar sobre todo un producto súper innovador fracasó. Así que es una mezcla y todo funciona. Perdón, parece que levantó la mano Daniel, me parece, no sé. Quería participar, Daniel. Bueno, yo quería hacer la consulta, licenciado. Sé que tal vez es una pregunta que va a venir más adelante. Pero quisiera que quedara ahí en el tintero. ¿Cómo saber o cómo medir que uno tiene bien estas 4P? Que mi producto tiene un buen precio. Que sí tengo una buena promoción. Y que sí estoy en el mercado adecuado. Yo sé que tal vez ahorita en lo que vamos del curso no va a haber respuesta. Pero sí, ¿hay algún modelo? ¿Hay alguna forma de termómetro? ¿Hay alguna forma de medir que sí estamos por el camino correcto? Esa es mi pregunta. Esa es una excelente pregunta. Porque es el dilema de cualquier persona. Hay varias herramientas. Tristemente, el curso no la va a abarcar. Porque tenemos que pensar también en investigación de mercados. Inteligencia de mercados. Inteligencia competitiva. Y una serie de alternativas que hay de modelaje. Para poder sondear los mercados. Sin embargo, hay algo que es bien clave en esto. Y es el conocimiento de los mercados. Es importante. Para ello, creo yo que muchos empresarios últimamente se están nutriendo. Las redes sociales son una excelente oportunidad para democratizar esto. Porque antes una investigación de mercado era carísima. Para un emprendimiento nuevo, digamos. Pero las redes sociales son excelentes como para hacer testeos. Otra alternativa es hacer pilotos. En pequeños mercados donde el riesgo de pérdida sea menor. Para después ser replicados. ¿Verdad, Francisco? Sin embargo, vamos a tratar de ver algo de esto más adelante. Ah, correcto. Sí, sí, Leticia. No sé si lo va a hacer Kimberly, honestamente. Parece, por ahí vi con mi nieta ahora, adorable que me tiene loco. Este, mi nieta me tiene loco. Pero ahí vi que volvieron a lanzar el producto. Y eso debería de ser un relanzamiento. No sé si lo van a hacer Jacqueline. Solo aportando a lo que preguntaba el compañero, Lick, también están los KPIs, los indicadores de la investigación técnica. Correcto. El único, es excelente porque uno va midiendo los resultados. Pero siempre va sobre medio post-mortem, ¿verdad? Porque ya pasó la cuestión. Pero para medir antes sí se pueden hacer testeos. Las redes sociales ayudan mucho. Pero sí, los KPIs son una excelente herramienta de medición. Ah, existen todavía, Flor de María. 15 dólares, 10 pañales para el agua. Correcto. Lidl Swimmer se llama. No sé si son, pero esos eran muy buenos. Y como les digo, ganó un premio en Estados Unidos. Si de hecho yo salí en el lanzamiento de la foto, si buscan un periódico hace como 15 años, ahí estoy yo. Estaba mucho más joven, claro está. Ahora bien, estas son las cuatro herramientas o las cuatro variables, las famosas 4P. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de estas en su documentación. Habla de dos, tres variables más. Me parece ser el people, o sea la gente, que es bien importante para el lanzamiento de cualquier estrategia definitivamente. Y habla de tres variables más que creo que son claves también para el desarrollo de esto. Pero como parte básica, yo me quedo con esta para que ustedes vean, sobre todo los que están en emprendimientos, que puedan ver de qué manera pueden ir montando ya su plan a través del establecimiento de un objetivo, de estrategias y de las cuatro, del mix de marketing. Ahora bien, hablemos de ellas en una forma muy rápida. Como les digo, hablar del marketing mix puede ser dos o tres clases de universidad, ¿verdad? Y los que son marqueteros aquí ya son expertos en esto, pero lo que estamos dando es un pequeño esbozo de esto. Hablar en 16 horas, 16 clases de marketing es un gran reto. Y cuando a mí me dijeron, yo me afligí porque dije, Dios mío, si esto a veces son ciclos completos de universidad que no entrega. Pero estamos tratando de desarrollar el nivel competitivo de nuestras empresas a través de esto. Así que hablemos en primer lugar del producto. ¿Qué es el producto en sí? Bueno, el producto en realidad es un conjunto de atributos. Se define como ese conjunto de atributos que pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. Es decir, cuando decimos tangibles es que se pueden tocar, ¿verdad? Intangibles que no puede ser una idea, puede ser un servicio. Y este producto es eso que se ofrece al mercado meta. Cuando digo mercado meta, es el mercado al que quiero llegar, ¿verdad? Entonces, el producto puede ser un bien tangible como un carro, un vehículo. Puede ser un intangible como un servicio de limpieza a domicilio, por ejemplo. Un servicio de seguridad, el servicio educativo que le brinda inglés corporativo. Ese es un intangible. Y de hecho es un servicio. Y de hecho es un producto. Gracias, Jacqueline. Y puede ser también incluso una idea, o sea, una propuesta. De hecho, todos debemos de ser marqueteros. Y esto es bien importante, fíjense, porque muchas veces tenemos buenas ideas. Pero como se vende la idea, es un problema para poder que la echen a andar. Yo tuve que aprender mucho porque yo a veces no transmitía bien mis ideas. Y me decían, es que tenés buenas ideas, pero tenés que aprender a venderlas. Me decían, yo no entendía lo que era eso. Y en realidad es que ponerle marketing. Entender que esa idea puede suplir una necesidad. Llega a esa persona meta, porque puede entender buenas ideas, pero tal vez no es el momento o el público al que se le debe decir. Hay gente que se ríe de uno. Bueno, muchos inventores se rieron de ello, ¿verdad? Cuando plantearon teorías y cosas que son una realidad. A mí me encantó. Yo siempre he admirado a esta gente de tecnología. Una, el lanzamiento del primer, este, Airpods, Airpods, ¿no? Es animalitos y chiquitos que tienen un montón de música. Steve Jobs cuando lo lanzó, dijo, ya sé por qué, dijo. Levi's le creó esa bolsita a los Blue Jinen, dijo. Cuando lo pueden ver, ahí está en internet. Y es para que pudiera caber el Airpods Nano, porque era así de chiquito y cabal cabía en la bolsita. Y a quién se le imaginó, porque nadie sabe por qué esa bolsita que tienen los Levi's siempre la han tenido. Y dijo, ya sé por qué. O sea, empezó de algo conocido a entrar a un producto completamente innovador. Lo interesante de esta propuesta de él, de este producto que lanzó al mercado, que era innovador, es que él no inventó el MP3. El MP3, que es una tecnología que existía antes, ¿verdad? Y del cual era la digitalización en realidad de la música o de cualquier cosa, de las grabaciones básicamente. Y lo vino a meter en una cajita chiquita y logró desarrollar una idea como esa. Y la forma en que lo vendió. Y a mí siempre me impresiona eso. Entonces, una idea también se constituye en un producto. Una persona también es un producto, ¿verdad? Y si no, miren ahí, vean, no vayamos lejos porque nos pueden censurar. Pero básicamente, el presidente vino haciendo su marketing muchos años antes de llegar a lo que tiene. Entonces, una persona puede llegar a convertirse en un elemento de marketing para poder venderse a una necesidad, a un nicho de mercado específico, etcétera, etcétera. Y alguien decía, me encantaban los análisis de Dagoberto Gutiérrez. Y me encantaba, una vez le preguntaron y el candidato dice, ¿por qué los candidatos no cumplen las propuestas? Es que la gente, decía él, así como habla. O sea, no, así dice él, que la gente vota por el candidato, pero no por el presidente. ¿Y qué significa eso? Le pregunta el entrevistador, vea, porque a veces se enchivola un poco uno cuando lo escucha. Pero dice unas cosas bien ciertas. Es que la palabra candidato, dice, significa toga cándida. Es decir, vestidura blanca. Porque en la Grecia antigua a los candidatos los vestían de blanco para poderse vender. Pero la gente vota por el candidato, pero el presidente es otro. Por eso es que tiene todo el derecho a veces a no cumplir, decía él, y la gente se reía. Y ustedes, ¿cuántas veces han visto un candidato cholco? Y ustedes se dan cuenta ahorita que se vota por rostro. Unos photoshopazos, perdón la expresión, pero unos photoshop impresionantes. Impresionantes, ¿verdad? Que yo, y este modelito que va para candidato, ¿cuál es? Puro photoshop. ¿Por qué? Porque en realidad una persona se puede convertir en un producto en sí. Ahora bien, también un producto puede ser un lugar. Y ustedes están viendo ahí lo que están haciendo con el Ministerio de Turismo, con los pueblos vivos, ¿verdad? Casos exitosos como el de Ataco, pues me encanta el Ataco. Donde ya activan a toda una comunidad y la comunidad misma participa para venderse como lugar de turismo. Aquí los expertos fueron los ticos y los chapines. Hay un lugar a mí que me encanta, en Nicaragua, y me encantó. Y tengo una compañera nicaragüense y le digo eso. Y no sé cuánto han tenido la oportunidad de ir a Nicaragua. Hoy no se puede porque van a decir que no va a pedir asilo. Pero me encantó ese lugar, se llama Granada. Es un lugar que está al otro lado del lago Nicaragua. El lago Nicaragua es más grande que El Salvador, o tiene el tamaño de El Salvador, creo yo. A tal grado que cuenta la historia o cuenta la leyenda de que cuando Cristóbal Colón y toda esa gente andaban explorando, estaban muriendo de sed y llegaron al mar, decían ellos, porque tiene olas. O sea, el lago Nicaragua tiene olas, es un mar. Así como que estuvieran ahí enfrente al puerto, están llegando las olas. Entonces, y todos bien cansados y no encontraron agua, sino que el mar. Y se asombraron de que los caballos llegaron y comenzaron a tomar agua, porque es agua dulce, pues. Y ya todos bien asustados, pensando por qué los caballos van a tomar agua, porque el instinto del caballo sintió que era agua bebible. Entonces, empezaron a ver y después descubrieron que era un lago. Bueno, uno de los lados del lago Nicaragua es la ciudad esta de Granada. Es una ciudad tan hermosa, pero tan bonita. Y le digo a un amigo, ya fuiste a Granada, en Nicaragua. Tuve la oportunidad de ir dos veces a Nicaragua a estarme una cantidad de tiempo considerable, por cuestiones estas de entrenamiento y todo eso. Y me llevaron ahí. Y le digo a otro amigo, ya conociste. Sí, hombre, me dice, qué bellísimo lugar. Lástima, le digo yo, que los... Siento que los nicaragüenses no lo están vendiendo con el lugar que es, porque bien poca gente habla de él. Ah, me dice, si esto lo tuvieran los ticos, ya estuviera en todos los canales de televisión y todo vendiendo ese lugar. Porque es cierto, ellos son expertos en vender lugares, en mercadear lugares. Los chapines también. Nosotros estamos en ese camino aprendiendo y se ha hecho mucho. Se ha hecho bastante. Porque hoy por hoy, por toda la parte de la zona costera, ya es vendida como un atributo y un lugar que se vende a nivel internacional. Ahora bien, este producto tiene sus variables, también es su mezcla de productos. El producto en sí está compuesto por una serie de variables. La variedad es parte de la variable de productos. La calidad, el diseño, las características, la marca es parte importante del producto. La misma marca. Una vez vino, por cierto, un tico a hablar acerca del emprendimiento salvadoreño. Y dio un curso hace varios años. Y él decía, el salvadoreño es buen emprendedor y tiene excelentes productos, pero tiene una gran oportunidad. No creamos marcas. Y es cierto, hay muchos productos que se van y se olvidan porque no se le genera marca. La marca es parte importante del producto. La garantía, los envases y los servicios. Entonces, esto abroso modo, el producto como variable. Ahora hablamos de precio. ¿Qué ocurre con el precio? Bueno, en realidad es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por ese producto o servicio o idea. Es esa cantidad de dinero que los clientes tienden a pagar. Con el precio, como bien lo decía Francisco, el que decía la pregunta, se hace un pulso en el mercado. Porque yo entrego un valor que satisfacción o necesidad y las otras personas me transfieren el valor de ellos, que hoy se llama dinero. Pero antes era un trueque, pues el equivalente en lo que valía. La única diferencia que ahorita el valor de lo que uno tiene se transfiere a través de dinero. Entonces, ese pulso en el mercado se da a través del precio. ¿Qué tanto el producto mío es aceptado con ese precio? Entonces, este variable precio es tan importante que representa la única variable de la mezcla de marketing que le genera ingresos a la empresa. La única. Es el precio. Porque el producto, es cierto, yo lo ofrezco. Pero para hacer un producto o un servicio tengo que invertir. En cambio, el precio de por sí es la variable que me permite tener ingresos a la empresa. Hay una serie de variables que contempla el precio. En primer lugar, es lo que se debe llamar el precio de lista, es decir, el precio de salida al mercado. Pero yo puedo acompañarlo con descuentos. Y es parte del precio. O sea, tener una política de descuentos X en ofertas, en periodos, etcétera, etcétera. También yo puedo acompañarlo con complementos. Por ejemplo, este es mi precio, pero yo también te doy este servicio de instalación adicional o este producto adicional que va incluido. Entonces, eso es parte del precio. También el periodo de pago. Es parte del precio porque me permite, me permite ser competitivo en el mercado, ¿no? A través de plazos más largos o plazos más cortos, según mi política. Entonces, eso es parte importante de la variable precio. Si yo doy crédito, ¿qué condiciones de crédito pido? Las compañías distribuidoras de productos de línea blanca, televisores y todo eso, como Simán y todo eso, ellos compiten mucho con esto, tanto con los periodos de pago como con las condiciones de crédito. Tanto la tasa como el plazo, como los requisitos, son parte importante, igual que los bancos, dentro de su precio, porque al fin y al cabo te permiten hacer un pulso en el mercado y ser competitivos. Entonces, los precios se convierten en ese pulso que te ayudan a ser competitivo. A nivel de los detallistas, de los grandes detallistas, existen básicamente dos estrategias de precio. Una se le llama, la que trajo Walmart, y la han implementado otra por allí, como Dollar City también la tiene, y se llama Everyday Low Price. O sea, todo el día, todo el tiempo, precio bajo. Sacan un promedio de sus precios a nivel de mercado y bajan un poco y siempre están a un precio bajo. Como tal, no le llaman ofertas, tienen sus estrategias, pero no le llaman ofertas. Mientras que las otras, la mayoría tienen las famosas estrategias que se llaman High and Low. O sea, arriba y abajo. O sea, hacen por un querido corto una profundidad de descuento X y por un periodo determinado lo vuelven a subir. Vamos a hablar un tema que no está en la plataforma, que quede claro, y que hoy me dijeron que tenía que decir exactamente lo que dice la plataforma, pero yo quiero ver cómo lo metemos, porque creo que les va a servir, y son las diferentes estrategias de pricing en el marketing digital que se están usando, que es un poco diferente a esto, y que le va a poner salsa a eso, que por ahí analizando y haciendo un montón de cosas, básicamente las estrategias del marketing digital son bien interesantes y un poco más agresivas incluso que la del marketing tradicional. Ahora, la siguiente variable es la variable plaza. Muchos le llaman distribución, ¿verdad? Y es prácticamente lo mismo. Son aquellas actividades que realiza cualquier empresa para poner el producto a disposición del mercado. Es decir, la meta de la plaza o de la distribución es el producto adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Llegar exactamente donde se necesita. Entonces, para eso es todas esas acciones o actividades que se realizan para que el producto esté a disposición del mercado, porque yo puedo tener un excelente producto, pero de nada sirve que esté en mi casa guardado. Tiene que estar donde se vende. Ya sea en internet o en cualquier lugar, pues. Si no, de nada sirve. Aquí es donde se gana la... Estos son los goles con las que se gana el partido. De nada sirve jugar bonito si no meto goles. Como es El Salvador. Jugamos como siempre, pero no jugamos como nunca y perdimos como siempre, dice. Es decir, aquí es donde se mete el gol. Con la plaza. Porque con la distribución es que yo llevo el producto exactamente al mercado que se necesita llegándole al consumidor que yo necesito llevárselo. ¿Qué variables tiene la... O qué elementos tiene la variable plaza? Bueno, en primer lugar, y hay un tema solo que vamos a hablar de los canales, canales de distribución. Eso es lo primero. O sea, ¿cuáles son las rutas para llevar el producto al mercado? De esto me voy a enfocar en un tema específico. Otro es la cobertura que yo quiero tener. ¿A qué nivel de mercado quiero llegar? El surtido de productos con el que quiero competir. Cuando hablo de surtido es qué variedades, qué cantidad de productos, variedades. Por ejemplo, si voy a vender agua embotellada, voy a tapar la marca. Quiero la variedad esta pequeña de un litro, la variedad grandota, el garrafón, etcétera, la variedad. Y el inventario que yo voy a tener también es importante. ¿Cuánto de nivel de inventario voy a necesitar para poder abastecer mi mercado en el momento oportuno? ¿Qué inventario necesito si pongo una oferta? Todo eso es importante desde el punto de vista de la plaza. El transporte, ¿cómo lo voy a hacer? Si voy a vender paletas, tengo que tomar en cuenta que mi transporte tiene que ser refrigerado. Si voy a vender queso, lácteos, etcétera, tengo que tomar en cuenta eso. Y la logística para llevar a cabo todos estos procesos. Entonces, la variable plaza es la que me permite hacer todo este conjunto de actividades que ponen a disposición del mercado meta. Esto, solo esto podría ser cuatro o cinco meses de universidad en una materia, así se llama, por cierto. Pero aquí estamos dando brochazos. Y lo último es la promoción. La promoción es una serie de actividades que se realizan que tiene tres objetivos. Y si estos tres objetivos se cumplen, no se cumplen, no estoy haciendo promoción. La promoción tiene como objetivo informar, persuadir y recordar todas las características y beneficios de mi producto. Informar, persuadir y recordar. Informar porque le digo a mi mercado meta, a mi consumidor que tengo este producto que le puede satisfacer su necesidad. Persuadirlo para que me lo compre y recordarlo porque una vez que me lo compró, decirle que me lo vuelva a comprar. Y si no, si no fuera porque le recuerdo, pues se le olvida. Ahí está donde se genera la marca, donde voy haciendo que las personas estén, que yo esté en la mente de las personas. Si no Coca-Cola no siguiera haciendo con todo lo que vende. ¿Para qué necesitar seguirnos recordando que existe la Coca-Cola? Y ahí lo ven ustedes. O la Pilgener, como decía un chapín que me hacía burla. Unas dos pupujas con una Pilgener. ¿Qué necesidad tuviera la Pilgener de seguir diciendo es cosa de Cheros y todo el mundo me gusta la Pilgener? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es necesario recordarle al consumidor que está mi producto para satisfacer su necesidad. ¿Y cómo hace la promoción para echar a andar esta variable? Bueno, la primera es a través de la promoción de ventas. Esa es la primera variable. Es decir, promocionando. Miren esta oferta, miren esto, la promoción de ventas es una excelente herramienta de promoción. La segunda es las relaciones públicas. Es otra herramienta que bien poco se toca pero que puede servir sobre todo a las pymes. Y hoy está habiendo una, bueno, tengo días de no ver noticieros pero Tele2 tenía una campaña de hoy con la pandemia y todo de emprendimientos y sacaban esas notas promocionando muchos emprendedores desarrollando sus productos. Eso es una relación pública porque no se paga. Entonces hay patrocinios, hay una serie de cosas que te permiten meterte en la comunidad y no tienen el mismo costo de una promoción o de la famosa publicidad que es lo que la mayoría de gente hace, ¿no? pero la publicidad antes de las redes sociales era excesiva y mantecara, antes de las redes sociales y el internet y siento yo que todo este marketing digital ha venido a ¿cómo se llama? A democratizar esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la prensa gráfica hace muchos años, estaba jovencito, mi primer trabajo y ya me daba cuenta de lo que valía en aquella época, trabajé nueve años para la prensa gráfica, lo que valía un anuncio, bueno, un anuncio de lo que yo digitaba, este anuncio de clasificados eran caros, no digamos un anuncio a colores en doble plana, contraportada, si va en sociales, si va en deportes, si va en domingo, todo tiene un costo diferente, pero hoy esto se ha democratizado mucho con el tema de las redes sociales, pero estas son las tres variables más importantes del tema de la promoción. ¿Alguna pregunta, duda, queja o resentimiento o comentario? La tarea, profesor, este, licenciado, no sé si se tiene que hacer exclusivamente solo hoy o podemos también mañana. No, no, ustedes tienen abierta la plataforma, la pueden hacer, no se preocupen, quizás, ahí tienen como para poderla continuar, no hay problema. Este, voy a pasar con, sí, perdón, alguien, María Rosángeles. Yo te, no, Jocelyn. Ah, Jocelyn, perdón. Sí, con respecto a como promocionar, promoción de venta, no sé, si yo quiero poner una promoción, qué tanto sería el descuento de esa promoción que podría poner. Eso es bien importante porque depende de la naturaleza y la categoría de productos. Le voy a hablar del consumo masivo, que es lo que generalmente en lo que yo más estoy. Dice, ese producto de cuidado personal, alimentos, cuidado del hogar, etcétera, etcétera. Las promociones cuando son en la estrategia high and low son bien agresivas, a veces hasta del 50%, porque lo que se busca es incrementar de un solo chotazo la venta. La promoción tiene una característica y es sorprender al chopper o al consumidor. Eso es lo que tiene la característica. Si usted con esa promoción, independientemente de lo que tiene, siente que no sorprende al consumidor y no le impulsa la demanda, entonces hay que revisarlo. No sé de qué categoría de producto puede ser, pero depende de la categoría de productos. Por ejemplo, una de las cosas que hace, bueno, me voy a adelantar Amazon, es lo que le llaman ellos Intelligent Pricing, y lo vamos a ver cuando veamos eso. Ellos monitorean todas las redes y cuando sienten que un producto puede tener una oportunidad en ciertas horas o en ciertos momentos hacen un chotazo hasta del 70% en ciertos productos. En tecnología, por ejemplo, yo lo he visto y rapidito y le llegan a todos sus contactos y los que tenemos Amazon podemos comprar en ellos, rapidito nos llega y ahí está. Les voy a contar unos ejemplos después. Ese es un caso. El otro caso es desde el punto de vista de la temporada. ¿Verdad? Generalmente, si usted quiere incentivar una demanda más allá de la temporada, es donde puede alcanzar excelentes, excelentes promociones. cuando le mueve la aguja de que le mueve al consumidor activar la demanda y eso lo ocupa mucho los hoteles, por ejemplo, y las aerolíneas. Bueno, ya me voy para Estados Unidos esta semana que viene, les cuento, no le cuenten a nadie. y fue con una promoción sasa de esas que de repente salió un bajón y no es que tenga pisto, no crean, pero es que por eso lo hablo suavecito, es que en realidad salió un chotazo que como no lo iba a aprovechar y hay una parentela allá de mi esposa que están ansiosos por regalarme un montón de camisitas porque solo ropa de marca, me pongo yo, miren, dice Jumex, y ya van a ver, solo de marca, me he visto, porque es de Jumex, a veces dice Pampers, a veces dice Duracell, de todo, entonces necesito tener otra ropa de marca porque solo está ando yo, casi solo así me he visto, entonces si me van a arreglar algo pues voy a aprovechar para darme mi paseadita, entonces eso hacen a veces los aerolíneas, aprovechan ciertos chotazos como dicen de oportunidad que les permiten llenar una demanda, entonces eso es lo que tienen que buscar, qué tanto le va a mover la aguja e incentivar a su consumidor a activar la demanda, ¿verdad? en términos generales eso es lo que se busca, no sé si la confundí más, si quiere después podemos hablar ya específicamente de su producto y algunas ideas, ¿verdad? Jocelyn, hola, ya se fue quizás Jocelyn, no aquí estoy pero Tania tiene levantada la mano, ah de veras, yo no la puedo ver, Tania, hola, buenas noches, hola, buenas noches, sí, referente tal vez a lo que puede decir esta compañera Jocelyn, yo puedo decirle, bueno, en mi caso personal, ¿verdad? de que tengo un pequeño negocio que bueno, en cuarentena yo empecé mi negocio en línea y la verdad que tuve un boom donde yo dije hay que empezar reconociendo qué es lo que mi público o mis clientes, mis amigos, mis contactos me piden porque o sea, yo no puedo vender lo mismo que vende una amiga porque tal vez mis clientes son muy diferentes a los que ella tiene, entonces de ahí pienso que puede erradicar el hecho de decir qué promociones puedo poner en cuanto a conocer al cliente qué es lo que el cliente más le pide y muchas veces el consumidor porque todos aunque estudiemos mercadeo todos caemos en el consumismo en cuanto a decir digamos el dos por uno y al final no es un dos por uno sino que siempre es lo mismo pero caemos ¿verdad? en el hecho de decir eso yo tengo bueno, yo vendo blusas o sea, vendo ropa y todo y pongo de repente promociones digamos en ejemplo jeans dos por treinta y realmente siempre valen quince pero cuando uno dice oh, dos por treinta tal vez valen veinte tal vez valen dezocho y la gente siempre cae en sí en comprar por el hecho de vender una idea al cliente que no la tienen porque nada más digamos quieren nada más un pantalón pero digo dos por treinta la gente compra dos pantalones entonces es conocer como a qué mercado queremos llegar y quién es nuestro mercado mejor dicho para saber qué ofrecerle en promoción que no es promoción interesante porque es cierto por lo menos en supermercados un letrero mueve a la gente y no necesariamente está en oferta tiene razón exacto gracias Tania voy a pasar porque si no me va a regañar don Jimmy este voy a pasar consulta lo que ya les pasé pueden irse retirando pasen feliz vacación acuérdense de revisar su plataforma no se vayan a vagar todas las semanas solo el profesor hasta cuando hay clase otra vez hasta el lunes después de vacaciones el lunes creo que doce ah ok gracias no lunes once perdón si verdad no este fue el lunes once lunes dieciocho lunes dieciocho no sería si lunes dieciocho hasta el lunes dieciocho ok hasta el lunes dieciocho correcto el lunes once ya estamos de de farra voy a pasar rapidito Carlos Eduardo Vigil no está Diana Carolina si por ahí la vi si aquí estoy Glenda Noemi a Glenda si no la vi Glenda ahí está ahí está Glenda perdón Glendita Jaime Remberto Jaime hola hola ahí está ahí va gracias Jaime active siempre trate de activar la cámara para poderlo ver porque a veces no aparece perfecto y no los oigo José Daniel Márquez Crespín aquí estoy profe ahí está también Danielito Márquez ahí está sí José Samuel Reyes ahí está sí José Samuel a la orden Jacqueline para servirle José Samuel no Carla María Farfán por ahí también creo que la vi ah verdad sí Carlita sí sí la vi a ver Kenny Vanessa Lilian Elizabeth Melgar Lilian ya vi ya lo vi Walter y usted de los últimos pero a lo mejor le pongo ya para que vaya ya de vacaciones gracias gracias muy amable Natalie Beatriz es que a veces me aparecen ahí Natalie Natalie no no la veo Rodrigo Eduardo hola Rodrigo gracias muy amable este Rodrigo Joel es que como ellos nos tienen buenas noches buenas noches Rodrigo Joel excelente y de último los demás los que ya mencioné porque ya casi todos están Jocelyn Anabel presente hola Jocelyn hola buenas noches hoy sí ya la vi si es que a veces cuando son de último bueno si alguien no lo los demás ya los habían mencionado pero solo me quedó Carlos Eduardo Vigil me quedó Josué Samuel Reyes Lilian Elizabeth Melgar y Natalie Beatriz bueno buenas noches a todos bendiciones que Dios le guarde vayan a la iglesia no solo dedíquense a vagar hay que pedirle a Dios la bendición verdad vayan participen yo las estoy exhortando perdonen Dios lo bendiga Dios lo guarde feliz semana santa feliz noche para todos saludos adiós 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 Gracias.